Nuestro país no es en realidad independiente. No es independiente de la pobreza, de la violencia, de la desigualdad. No es independiente de la exclusión. No somos independientes de los grupos de poder que han gobernado nuestro país desde siempre. El evento contó con la presencia de la primera dama de la República Gabriela de Bukele, el Gabinete de Ministros y algunos diputados de la Asamblea Legislativa. En la Casa de Gobierno resaltaron los colores representativos de la bandera del Salvador, mientras avionetas de la Fuerza Armada sobrevolaban Casa Presidencial. Entre las primeras actividades fue rendir un minuto de silencio en memoria de los héroes nacionales. El mandatario cuestionó en su mensaje la independencia del Salvador, señalando que ésta está en proceso de formación. Antes, los que querían destruirla eran poderes extranjeros. Ahora, los que quieren destruirla son poderes internos. Nuestras amenazas no son extranjeras, son locales. Y eso no lo digo yo, eso lo sabe el pueblo salvadoreño que lo ha sufrido en carne y propia. Esa amenaza de los poderes locales que quieren destruir nuestra patria. Al menos para mí, el 15 de septiembre no es el día de nuestra independencia, ya que aún no somos independientes. Y sería una contradicción decirle así entonces. Pero para mí, sí es el día que iniciamos ese proceso de independencia. Durante el discurso recalcó que el Salvador es uno de los países a nivel regional que ha respetado las medidas sanitarias para el combate de la pandemia. Me atrevería a decir que el Salvador es uno de los países del mundo que cumple más las medidas. Y eso se refleja en los números de la pandemia y se refleja en el número de camas de los hospitales vacías. Tenemos los mejores resultados de toda la región. Y hoy por hoy, uno de los mejores resultados de todo el continente. De igual forma, destacó algunos logros en un año de gestión de este gobierno. En solo un año, hemos conseguido que el Salvador se convierta a un referente en el tema de salud. En solo un año, también, hemos conseguido una reducción drástica en la inseguridad. Una reducción sin precedentes. Un logro que por más campaña sucia, comisiones legislativas e interpelaciones, no se puede negar. Para el noticiero, Yesenia Aguilar. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias.